Lente Regional, noticias y opinión. La cultura de este departamento en la cual estamos comprometidos con todos nuestros artesanos, con la cultura, con la creatividad de este departamento, que he tenido la oportunidad de hacerlo como cualquier ciudadano, como persona natural y que claro que si mi Dios me permite el 27 de octubre el pueblo caqueteño así lo quiere, ser el gobernador de Caquetá, pues lo vamos a hacer con mucho cariño y con el anhelo de que toda nuestra juventud practique lo del deporte, y que nuestros artesanos, nuestros empresarios caqueteños puedan adelantar mucho más en sus empresas y tener una mejor calidad de vida para nuestros caqueteños. ¿Y va a estar más en la generación de empleo? Claro que sí, y aquí en el Caquetá tenemos un desempleo grande, un índice grande de desempleo, por eso el respaldo total será de Arturo Bogazca a los empresarios caqueteños, porque yo represento el gremio de empresarios de Caquetá y no me queda ni la menor duda de que lo vamos a hacer, porque es lo que requerimos de nuestro departamento para generar empleo a través de empresas. También hablamos con el estructurador del Sistema Nacional de Economía Naranja para el departamento de Caquetá, quien es el encargado de recibir la firma de este pacto por cada uno de los aspirantes a la gobernación de Caquetá. El funcionario nos explicó cuál es la importancia y también los alcances que tiene la Economía Naranja y que beneficiaría al departamento. Este pacto se da, como uno le ha comentado, para que quede incorporado dentro de los planes de gobierno de los cuatro candidatos a la gobernación del Caquetá, y en el cual habla de los 22 puntos de los acuerdos para el tema del plan de desarrollo una vez que quede electo el candidato. Otro proceso es que es la importancia de la Economía Naranja, en el cual más de 16 entidades del Estado y a nivel de cooperación internacional van a empezar a potencializar estos procesos. Entre esos tenemos, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes en este momento como medios de comunicación. Hace parte de la Economía Naranja por el tema de contenido. Tenemos también la área de los artesanos, tenemos las áreas de la gastronomía, el turismo cultural. Contamos también con el tema de edición, libros y todas las expresiones culturales, artísticas y de creatividad y de innovación que podamos apuntarle. El día de ayer, como primicia, salió la primer marco normativo en el cual ya, por presentarse a los 26 códigos de SIU, tienen en la aclaración de renta, certificados por el Ministerio de Cultura, una exoneración de la aclaración de renta por siete años, a los que le apunten al tema de la Economía Naranja. Entonces, ese es uno de los pactos de los muchos que van a venir. Más adelante, se piensa hacer la georreferenciación del inventario de los ADN, que son las áreas de desarrollo naranja para el departamento de Caquetá, donde se va a hacer y se va a potencializar todas las expresiones artísticas, culturales y de innovación que queramos empezar dentro del departamento. Entonces, el departamento de Caquetá tiene mucho potencial, pero lamentablemente no había existido esa política pública para nuestros artesanos, y el tema cultural, el tema turístico y gastronómico, como lo hemos dicho, y lo mismo también del tema de los medios de comunicación, y de nuestros artistas como los cantantes, entre otros. Y pues obviamente nuestras etnias indígenas también tienen mucho patrimonio para aportar. De otra parte, el candidato a la gobernación del Caquetá, Arnulfo Casca Trujillo, manifestó que avanza su campaña. Ya terminó los recorridos por las zonas rurales, las visitas a las veredas. Ahora, aseguró, se concentrará en la ciudad de Florencia. Llegará a las comunas para dar a conocer sus propuestas. Nuestra campaña ha seguido avanzando, venimos trabajando. Tenemos una agenda, como ustedes, amigos periodistas, se han dado cuenta, de que he venido cumpliendo una agenda al pie de la letra que está programada con muchos meses antes y anterioridad, y que lo que hemos venido es cumpliendo, atendiendo a las comunidades en los diferentes sectores del Caquetá. No importa el lugar, el día o la hora, pero hemos ido a conocer las necesidades de cada una de las regiones, de las veredas, y por eso hoy hemos estado en este proceso. Ayer, en el día de ayer, cerramos las visitas de las veredas del sector agropecuario en los 15 municipios del Caquetá, que lo hicimos desde el municipio del Paujil, en el municipio del Donsello, y que ya a partir de hoy nos vamos a dedicar a trabajar acá en el municipio de Florencia, porque no podemos desconocer que Florencia nos coloque el 50% de la votación, y que tenemos un gran equipo trabajando en el municipio de Florencia, pero como decimos coloquialmente, la cara del santo hace el milagro, y entonces por eso la gente requiere de que Arnulfo Gasca haga presencia en los barrios, en las comunas, y ya hoy iniciamos un proyecto de visita a los diferentes barrios y las diferentes comunas del municipio de Florencia. Finalmente, Arnulfo Gasca Trujillo agradeció a los equipos de trabajo que se han dedicado con mucho esfuerzo a dar a conocer sus propuestas. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. ¿Pero comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne ilegal, una campaña de Cofema S.A.